Oye, ¿cuándo comemos? Tengo una… ¿Eh? ¿Qué tal es Taitana? ¿Cómo? Ha tenido días mejores. ¿Para qué? Mira. Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color amar, mi paisaje triste se vistió de azul. Con ese azul que tienes tú, era un hombre así, convertido en flor. Era un día nublado, que olvidás. No he sabido. ¿Habéis visto lo del techo o no? ¿El qué? ¿Cómo puso? ¿Cómo puso? ¿Cómo puso? A mí se le va a caer en la cabeza, chaval. ¿El qué? ¿Lo de la cabeza? No, lo del techo, lo del techo. Lo del techo. Hubiese sido guay. Ah, ¿qué era eso? ¿En serio? Qué bonito. Por favor, que es un beso. ¿El qué? Que es simplemente un beso, Amaya. Por eso es un beso. Pero la gente grita cuando ve un beso. ¡Hola! ¡Agonay! ¡Agonay! ¡Agonay, por favor! ¡No! ¡Párate! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no te preocupes. Si quieres te lo arranco. ¡Pero no te lo metas más! No, no, espérate, espérate, espérate. ¡Vamos a ver! ¡Jabón, jabón! Ven. Eres tonto. Uy, espérate, me estoy agobiendo mucho. Yo también me agobiendo mucho. Me estoy agobiendo mucho. A ver, estas cosas... ¡Ay, no, mi hijo! Está como en el vacío. No me digas eso. ¿Qué cuño haces? ¿Puedo un agua? ¡Mira mi dedo! ¡Mira mi dedo! ¡Dios! ¡Agonay, por favor! ¡Pero te tiré! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Sale, sale! ¡Ah! Estaba doliendo. ¿Pero qué haces? Tío, se me quedó el dedo morado. Bueno, estaba medio morado. Toma. ¡Ay! ¿Pero cómo hice eso? Maía, esto no es tuyo. ¡Titi! ¡Titi! ¡Toto! ¡Joder, qué miedo! ¡Ay! ¡Ay, yo me voy! ¿A dónde vas? ¡Anda ya la canción de la! ¡Galup! ¡No de! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo me voy! ¡Ay!